cordial saludo maestro ley martín oígame ya siete días del mes de abril pronto llegaremos a 15 vuelven los confinamientos pero bueno todo sea por preservar la salud de los colombianos y avanzan los planes de vacunación no entre más rápido mejor y continuamos con enseñanzas continuamos con enseñanzas ya 7 de abril del 2021 memoria emocional el libro de los 2020 prácticos consejos para vivir mejor física mental social y espiritualmente temas de comunicación temas de comunicación que nos enseñaba el maestro de maestros pero h morales explique las cosas con claridad y sencillez explique las cosas con claridad y sencillez esta es la recomendación número 125 explique las cosas con claridad y sencillez es muy importante eso por ejemplo cuando usted escriba no haga párrafos largos haga párrafos cortos con pocas palabras no desarrolle más de una idea por cada párrafo la recomendación número 126 recuerde al escribir que las primeras palabras son palabras mágicas 127 responda a todas las llamadas telefónicas a diario en lo posible hágalo a diario por lo menos devuelva la llamada responda a las llamadas hay personas que lo llaman les dejan mensajes y ni siquiera responden y peor cuando se trata de clientes a los que usted les puede vender o a los que les puede prestar el servicio que se merecen con el objeto de fidelizarlos responda a todas las llamadas telefónicas a diario 128 si quiere algo que se recuerde póngalo por escrito son recomendaciones del libro 2020 prácticos consejos para vivir mejor física mental social y espiritualmente este libro lo puede adquirir digital me avisa entonces la regla número 128 la sugerencia la enseñanza dice que si quiere que algo se recuerde póngalo por escrito 129 si quiere que algo se note póngalo en mayúscula o por ejemplo escríbalo con rojo si quiere que algo se note póngalo en mayúscula son enseñanzas de comunicación 130 haga sus presentaciones públicas en forma espectacular es absolutamente trascendental aprender a hablar en público el seminario que yo más he dictado en mi vida se llama así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto lo estamos dictando para universidades por ejemplo de manera virtual si usted es egresado de una universidad o trabaja en alguna universidad o representa a los egresados de la universidad o es profesor de universidad se comunica conmigo le digo que hay que hacer para esta conferencia de así se habla en público porque a veces me inquieto mucho porque hay profesores que saben mucho pero no se les entiende hay personas que saben mucho pero no saben enseñar no saben comunicar y pues imagínense la pérdida de conocimiento la pérdida de tiempo la pérdida de plata de los alumnos si el profesor no comunica adecuadamente y hay unos que comunican de una manera maravillosa pero por mucho que usted sepa el tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras del cual escrito cuatro libros el primero salió hace como 28 años por mucho que sepa con toda seguridad que puede aprender más no si abre la mente no es que uno no puede considerar que es un producto terminado no en todo momento está aprendiendo por supuesto por supuesto por supuesto la número 130 haga sus presentaciones públicas en forma espectacular hable con entusiasmo hable con ganas mire al auditorio sepa cómo se comienza nosotros en el seminario hablar en público y en el curso virtual por ejemplo enseñamos unas técnicas para que a usted le baje la ansiedad hasta en un 95% al momento de comenzar si yo le enseño técnico por ciento en el momento crítico que es el comienzo pues ya se le soluciona el problema con toda seguridad hable lentamente pero piense rápidamente hable lentamente pero piense rápidamente y concéntrese sepa escuchar ya en otras oportunidades les he dado claves de cómo aprender a escuchar no ojalá que la recuerde que las esté poniendo en práctica porque es mucho más importante escuchar que hablar este entrevistador norteamericano de cable news network cnn cnn larry king dijo una de las cosas más espectaculares sobre el tema de escuchar murió hace poco un entrevistador absolutamente maravilloso dijo yo no recuerdo haber aprendido absolutamente nada mientras hablaba y tiene razones que uno aprende no cuando habla sino cuando escucha por eso es que es tan importante aprender a escuchar hable lentamente pero piense rápidamente 132 use las 5 c's al hablar o escribir oiga cuáles son las 5 c's al hablar y escribir esta enseñanza es maravillosa del libro 2020 prácticos consejos para vivir mejor física mental social y espiritualmente cuáles son las 5 c's cuáles son son palabras que piensan por c entonces las 5 c's al hablar o escribir son las siguientes claro conciso correcto considerado y corto esas son claro conciso correcto considerado y corto prepare la respuesta a una carta usando la misma carta prepare la respuesta a una carta usando la misma carta cuando a mí por ejemplo hay personas que me escriben cartas al correo electrónico yo lo que le digo es mis respuestas van dentro de su propia carta entonces yo voy leyendo un párrafo y de una vez le respondo leo otro párrafo y le respondo leo otro párrafo y le respondo pero le digo lea hasta abajo porque todas mis respuestas van dentro de su propia carta ese fue un sistema que yo me inventé y pues a mí por lo menos me funciona bueno ojalá que la persona lea y entienda y lea hasta el final no porque es que hay una pereza tan dramática para leer y para escuchar también como es de complicado aprender a escuchar pero pero hay que hacer el esfuerzo consciente porque una persona que no sepa escuchar por ejemplo usted como usted es vendedor hoy el poder de un vendedor ya no está en la lengua el poder del vendedor está en el oído está en escuchar activamente como le pregunté un día a Jean-Claude Sudo el presidente de Aviatur yo me reuní con él en el centro andino allá tiene unas grandes oficinas Jean-Claude Sudo y le hice una pregunta que parecía como boa la pregunta ¿no? entonces le digo oiga señor Sudo uno porque debe saber escuchar dijo pues para que sepa que debe contestar ¿para qué debo saber escuchar? para saber que debo contestar ¿para qué debo saber escuchar? para saber que debo contestar prepare la respuesta una carta usando la misma carta ¿correcto? 134 use en sus presentaciones frases famosas a la hora de hablar en público por ejemplo uno puede uno puede en una presentación donde está enseñando citar autores famosos autoridades relevantes en el tema que usted está tratando en el tema que usted está enseñando yo por ejemplo cuando hablo de servicio al cliente cito al maestro Pedro H. Morales cito al maestro José Sixto Huitrago cito a la conferencista Clara Castañeda Cortés cito a Paul Timm cito a Peter Drucker uno puede estar citando autores autores de libros y conferencistas que tengan un reconocimiento que sean respetados respetados porque cumplen lo que prometen por ejemplo y dicen la verdad eso por ejemplo es interesante entonces use en sus presentaciones frases famosas a quien desee este informe grabado esta grabación se la voy a obsequiar me escribe y se la envío mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail.com la número 135 135 ponga oído para escuchar y corazón para entender oiga que tal esta enseñanza de comunicación ¿cómo la ve? ponga oído para escuchar y corazón para entender ponga oído para escuchar y corazón para entender corazón y también yo diría que mente ¿no? corazón y cerebro si quiere entender ponga corazón y ponga cerebro muy bien y ahora unas reflexiones de creatividad use su imaginación para crear cosas nuevas use su imaginación para crear cosas nuevas una enseñanza realmente extraordinaria busque ideas nuevas en todo su alrededor busque ideas nuevas en todo su alrededor si por eso es que uno tiene que ser tan observador ¿no? yo ya he dado varias veces una definición de creatividad lo que pasa es que yo no me canso de enseñar lo que sé que le sirve a los oyentes ¿no? ¿qué es creatividad? creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los demás y pensar algo diferente creatividad es ver lo mismo que ven los demás y pensar algo diferente eso es creatividad 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 entonces otra reflexión otra enseñanza es la número 138 busque ideas nuevas en todo su alrededor la 139 creatividad es vocación o gusto por lo que hace la creatividad es vocación o gusto por lo que hace oiga yo sí digo que que una de las cosas que mejor le pueden pasar a uno en la vida es que le paguen haciendo lo que a uno le gusta ¿no? por ejemplo yo gozo tanto mi seminario así se habla en público lo que pasa es que son 16 horas yo doy cuatro teóricas y todas las 14 adicionales me dedico a que ellos practiquen y yo los escucho y los voy corrigiendo y lo que les aprendo a las personas que están en mis seminarios no eso es una cosa maravillosa eso es una bendición de Dios a lo mejor por eso yo no me he cansado de dictar mi seminario lo dicto si el libro salió hace veintipico de años oiga yo llevo en ese seminario más de 30 ¿oyó? capacitando a 37 mil personas tanto en seminario taller como en conferencias masivas porque yo a veces he hecho conferencias de ese tema para 600 700 800 personas al maestro Pedro H.M. Morales le gustaba mucho mi conferencia y él me escuchaba en el en el teatro de Fanny Mickey en el teatro de la calle ochenta y pico allá abajo de la autopista teatro que está cerrado hace mucho tiempo ay ojalá que pronto regrese el teatro para ir a mí me encanta ir a teatro entonces creatividad constante es prueba de vida 139 creatividad es vocación o gusto por lo que hace la 140 creatividad constante es prueba de vida si usted está vivo pues tiene que estar creando creando y creando ¿no? 141 premie su pensamiento creativo cuando se le ocurre una buena idea puede celebrar ¿no? con un buen almuerzo una buena película una buena comida una buena tertulia como son de ricas las tertulias pero sobre todo las tertulias donde usted escucha más que cuando habla yo les he contado que cuando yo voy a reuniones reuniones sociales ¿no? bueno antes cuando las hacían la gente cree que porque yo soy periodista soy conferencista y soy locutor me la paso hablando no no, 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 no yo voy a una reunión me hago en un rincón y me pongo a escuchar todo lo que digan los demás a ver qué aprendo y claro a veces opino por ahí cosas ¿no? yo me río de los chistes y yo soy como un buen asistente a reuniones pero prácticamente no hablo yo prácticamente no hablo mejor dicho a mí realmente no me gusta mucho hablar yo hablo porque mi informe porque mi informe tengo que hablar y hablo en mis conferencias porque tengo que enseñar pero en mi vida social yo prefiero escuchar que hablar porque el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla porque cuando usted escucha aprende cosas nuevas y cuando habla repite cosas que usted ya sabe entonces esas son las enseñanzas sobre creatividad espero que les hayan servido ay avanzamos en el mes de abril pero bueno que siga la vacunación que mi Dios los proteja oro por los oyentes cada vez que me acuerdo no todos los días para qué le voy a decir mentiras pero cada vez que me acuerdo yo oro por los oyentes para que se recuperen los que están enfermos y para que nos sigamos cuidando utilizar el tapabocas distanciamiento social y también alcohol yo por ejemplo cargo alcohol en mi carro y me aplico mi alcohol sobre todo cuando uno va a comer porque imagínense hay que tener mucho cuidado de todas maneras bueno a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos todo ese es un proceso que dura entre 4 y 6 meses y participan 4 profesionales me escribe y yo le digo cuáles son los costos a quien desee mis audiolibros que tienen 6, 7, 8 horas de conocimientos con mucho gusto me escribe y le digo cómo los consigue a quien desee el libro de los 2020 prácticos consejos también me escribe a quien tenga un escrito y quiere que se le convierta en un ebook en un libro electrónico me escribe y le digo qué hay que hacer y también se lo puedo grabar como un podcast o como un audiolibro para que lo venda les envío un gran abrazo de verdad que agradezco mucho su sintonía la sintonía de este programa que dirige el gran maestro ley martin bendiciones lo llevo en mi corazón y en mis oraciones cuídense mucho ojalá que al que se quiera vacunar porque eso es libre el que quiera que vacune el que no porque no se vacune pues ojalá que nos llegue pronto el turno yo estoy esperando el mío soy de la nueva EPS voy a ir a que me vacunen porque yo si me quiero proteger que me dé el virus pero que no me dé tan duro y entonces uno sobrevive al virus era todo por el día de hoy maestro ley martin mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa